Pensa luz, acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacerlo en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailo tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ojos de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tu apellido Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacerlo en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailo te acuerdes si no estás conmigo Quiero que bailo tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Quiero que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito Quiero respirar la besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacerlo en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailo tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ojos de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito, despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito Despacito, vima las paredes de tu laberinto Y hacerlo en tu cuerpo todo un manuscrito